Se nos fue la vida en poco tiempo Y al final del cuento quedamos tú y yo Quedamos tú y yo, oh yeah Todo lo que se haya inventado Contigo empezó y contigo terminó Contigo terminó Sabes que te quiero y no quiero extrañarte Prefiero esperarte Y solo dime cuánto tiempo Te quiero tanto, tanto Que te he esperado tanto El tiempo me dará la razón Cuando te partan el corazón Vas a venir buscando Lo que te está faltando Y tú me vas a dar la razón Cuando me entregues tu corazón Contigo yo me quedo hasta el final Me quedo a tu lado No importa el pasado Yo te quiero tanto Que me duele tanto No verte a mi lado Yo sé que has llorado Sin miedo a equivocarme Tú vas a volver a enamorarte Nadie más te llena este vacío Nadie te calienta en este frío Aunque se que es uno mes de peleamos Porque en otros brazos ambos lloramos Tus amigas el otro día me contaron Que estabas llorando Aunque te quiero y no quiero extrañarte Prefiero esperarte Y solo dime cuánto tiempo Te quiero tanto, tanto Que te he esperado tanto El tiempo me dará la razón Cuando te partan el corazón Vas a venir buscando Lo que te está faltando Y tú me vas a dar la razón Cuando me entregues tu corazón Contigo yo me quedo hasta el final Me quedo a tu lado No importa el pasado Yo te quiero tanto Que me duele tanto No verte a mi lado Yo sé que has llorado Se nos fue la vida en poco tiempo Y al final del cuento quedamos tú y yo